Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Borregal y hoy les traigo este video. Hoy vamos a hablar de las brochas de Mary Kay. La verdad tengo mucho que decir acerca de estas brochas, estas son las mías, las mías son las que traen el manguito, esta parte de aquí platita. La verdad no me gustan. Fueron las primeras brochas que tuve de Mary Kay, las de Mary Kay, perdón, pero no me gustan. Tengo muchas críticas acerca de las del catálogo. Anteriormente Mary Kay manejaba este tipo, este es de brochas igual. Estas también son de Mary Kay, pero estas son todas negras como pueden ver. Esta es para la base, esta es, bueno esta es nueva también, pero esta es de mi mamá también. Mi mamá tiene las anteriores, las de edición limitada. La verdad, estas mucho que mejor que las que están ahora. Estas son, esta es la que yo utilizo para hacerme las cejas, esta es de mi mamá, esta es la mía. La verdad son diferente el cabello, este es cabello sintético y pues este, no sé, se siente más suavecito. También es cabello sintético. Esta es para aplicar y esta es para difuminar, parece, no lo sé. Este es así como tipo punta de lápiz y pues la verdad las anteriores estaban muy bien. Esta es para el polvo traslúcido y me encuentro muy limpio, creo que no lo está por aquí. Pero también trae una para el polvo y esa es sesgada. Entonces el cabello está, de estas brochas está mucho mejor que las de ahora. La verdad, las de ahora, aparte de que se les cae el cabello, esta pues trae una para difuminar y trae una para aplicar las sombras, para el rubor y para el polvo traslúcido. Bueno, como les decía, esta es la brocha de rubor de Mary Kay de las antiguas. Como ven, esta es sesgada y es como, se puede aplicar con mucha mayor facilidad el producto, o sea, el rubor, bronceador, etc. Bueno, esta tiene el cabello muy finito, está muy delicada, está muy bonita, me encantan estas brochas. Entonces yo pensé que al comprar las mías iban a hacer lo mismo, pero no. A esta, pues la verdad no tengo mucha queja, pero sí pica, sí pica mucho cuando las tienes aquí. No es la típica brocha que, pues por ejemplo, si la lavas, se le quita el notieso del pelo, ¿no? No, le queda. Entonces ya, siempre lavo mis brochas, entonces las lavo con shampoo, o sea, le he probado con todo. Pero no se le quita el, que te pique, no sé. Este, la verdad estoy muy decepcionada de las brochas de Mary Kay porque prometen mucho, la verdad. Tuvo que comprarme esta es para difuminar, pero qué horrible se siente. O sea, pica, pica, pica demasiado. Y la otra, la otra como pueden ver, pues no son para la misma función, puesto que esta también es para aplicar el producto, o sea, la base. Pero esta no pica, o sea, no sientes que la tienes ahí, o sea, es muy, muy suavecita. Y esta en cambio, sí, esta también como está muy suelta, está algo suelta para, la uso para a veces medio difuminar, pero no, no está para difuminar, esta no es para difuminar. Esta solamente es para aplicar el producto, pero, y que se le quede el cabello, o sea, horribles. Esta me tuve que comprar, de hecho la compré cada una de, la dos, no me acuerdo cómo se llama el producto, aquí está. Esta es la que compré, y esta está suavecita, o sea, esta no se siente, está, parece el mismo, el mismo tipo de pelo, o sea, pero no, nada que ver. Esta está más suelta, está más linda, y hace mucho mejor su trabajo que esta. Esta es la de Mary Kay, la verdad, qué horribles, no las compren, la verdad, no las compren. Yo quise hacerles este video, porque, la verdad, antes, las de Mary Kay estaban muy bonitas, estas de todo, que están todas así negras, la verdad, valen la pena, costaban 500 pesos, pero valían la pena. Las de ahora realmente no, entonces, señores de Mary Kay, por favor, devuélvanlas de antes, estas de ahora no nos gustan. Si van a adquirir algún tipo de brochas que no sean de esta marca, porque la verdad, no están muy bien, que digamos, el pelo está muy feo, pues no se las recomiendo para nada. Adquieran de otra marca, la verdad, no sabría cuál es decirle, porque yo, pues las de Cala, las últimas veces que las probé igual. Esta es una de Cala, por ejemplo, estas fueron las otras que compré igual, venían cinco piezas, y pues están suavecitas, el cabello súper, súper suavecito, y esto tiene como siete años que las compré, entonces, están muy bien. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle manita arriba, y si tienen algún comentario, no duden en dejármelo allá abajo, por favor. Me gustaría que compartieran el video, y pues esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.